Los Majul, los Leuco, los Fantino, los Vanercoi, los Morales Solá, los Leuco, los Telenoche, los Animales Sueltos, los Intratables, los Jonathan Biale, Clarín, sus 236 medios. Te reventaron la cabeza de odio contra Cristina. Y te llevaron de una orejita a votar esta basura. Esto no tiene nada de cambio en términos positivos para la sociedad. Estos son los mismos cultores de Milton Friedman, pero con distinta corbata, con distinto traje, con distinta verba, pero lo mismo. Ese Milton Friedman que construyó este neoliberalismo conservador contra el New Deal posguerra que generaba trabajo y movilizaba la economía norteamericana y europea para que de manera prodigiosa se pudieran reconstruir. Bueno, ahí están, los mismos de siempre. Mañana es un día de... Tienen que renovar 670.000 millones de pesos del LEVACS. O 30.000 millones de dólares. O, claro, los dólares van de nuevo a la cloaca de la especulación. O bien, levantan la tasa y la gente renueva las LEVACS en cifras siderales. De Camulina nos meten el Fondo Monetario, atrás, que ya dijo que quiere reforma laboral, que quiere reforma previsional, que quiere salarios más bajos, que quiere menos consumo popular. Fondo Monetario Internacional. Reforma laboral, que quiere decir eliminar las horas extras, eliminar el aguinaldo, eliminar las indemnizaciones. Reforma previsional quiere decir las AFJP, de nuevo. Que tres vivos se queden con todos los fondos previsionales para hacer negocio. Bajos salarios, porque, claro, los salarios son un costo para estos tipos. Y cuanto menos gane un obrero, mejor, carajo. Es una provocación. Quieren que millones salgan a las calles. Y están preparados para matar centenares de ciudadanos. Y yo ayer dudé entre usar la palabra centenares o usar la palabra miles. Digo, por ahora voy a usar centenares. Pero este es un hijo de puta, un asesino, una mala persona. Que la vida de los otros no significa una mierda. Por eso, mañana, todos los que son presidentes de bloques, en diputados y en senadores, tienen que juntarse e ir a pedirle la renuncia. Renuncia y andate. Y si no, disparamos el mecanismo del juicio político. Mecanismo constitucional, republicano y democrático. Bien clarito. Y andate. No te das cuenta. No da para más. Tu modelo de saqueo no da para más. Algunos creen que mañana puede haber un milagro. No va a haber milagro. No va a haber milagro. Además, de acá más, lo único que le queda es, porque ellos no tienen otra cosa en la cabeza, es cambiar y ellos no están dispuestos a cambiar o matar. Fraude y represión. Y toda esa caterva de soretes alquilados en la tele, llenándote de odio, tomándote de pelotudo, de pelotuda, llevándote de las narices a votar contra vos mismo, contra tus intereses, contra lo de tu familia, contra los intereses de tus compañeros de laburo, contra tus intereses de clase. Bueno, ahí está. Ahí tenés. Por eso son días decisivos. Días que hay que estar atentos, que no hay que entrar en provocaciones, que no hay que entrar en la tentación de la violencia y que hay que construir alternativas. Ayer me dio pena los pibes de la izquierda tratando tratando de inculpar a Néstor y a Cristina en el desastre financiero de estos tipos. que, pibe, fit, Néstor, consiguió 67 mil millones de dólares de descuento de descuento de la deuda externa. El descuento más grande que haya conseguido país alguno en la faz de la tierra. lástima que a veces algunos kirchneristas o no tienen la camiseta puesta o están frágiles de memoria y son incapaces de poner estos datos sobre la mesa a la hora de debatir. Néstor consiguió 67 mil millones de dólares de quita de la deuda externa. Así arrancó el kirchnerismo, poniendo las pelotas donde había que ponerlas y enfrentando a los que había que enfrentar, pagándoles 10 mil millones de dólares al fondo monetario y prácticamente echándolos de la Argentina. Nadie más de izquierda que nosotros. Lo demás es todo zanata, zaraza. Por eso quiera Dios que en la patria de los argentinos gane el sentido común, gane la sensatez. Los radicales tienen un día magnífico para salirse de Cambiemos y para reivindicarse. Dejándolos solos a este truán. Estos no son la oligarquía, los Macri estos. Es una mafia ladrona, cínica, de la peor calaña. De la que la nación entera tiene que desembarazarse. Hay que abortar esto con vocación democrática, republicana y con millones en las calles. Que tengan buen día. AM740 ALTA RADIO